Las personas de la tercera edad merecen estar bien cuidadas y en buenas manos, y por eso hoy nos acompaña Odalis del Toro, del Centro de Cuidado para Adultos Emerald. Odalis del Toro, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Nadia. Gracias a ti y gracias por la información que nos traes. Importante, ¿qué es un centro de atención diurna para adultos? Es un centro donde las personas de la tercera edad y las personas con problemas individuales pues tienen una vida más gratificante y son cuidadas y dándole con mucho amor para que las personas se sientan bien. Claro, que se sientan bien. ¿Qué servicios ofrecen en Emerald, en este centro diurno de adultos? Nosotros ofrecemos diferentes tipos de servicios, tenemos merienda, almuerzo, le damos actividades manualidades, le damos servicios de baile, ejercicios, todo con la vista de que las personas se sientan como en su casa. Cuidadas. Cuidadas. Cuidadas y divertidas. Y con amor, y divertidas. Entretenidas. Entretenidas. Lo más importante, por supuesto, porque muchos de estos pagos se hacen en las familias, es la que paga, ¿no? ¿Cuáles son los costos? ¿Hay facilidades de pago? ¿Qué ofrece Emerald para la gente de la tercera edad a nivel de costos? Bueno, nosotros tenemos una variedad de costos para este tipo de servicio, incluye las personas que tienen seguros privados, que tienen Medicaid, es muy importante porque esos servicios se los cubre. Tenemos también opciones para las personas que lo hacen en forma privada, tenemos costos bajos, ellos nos pueden llamar y siempre podemos llegar a un acuerdo. Y dime una cosa, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, además del teléfono que tenemos. Nos encontramos en la 142-28 Southwest 8 Calles y allí nos tienen y se pueden comunicar a través del 305-220-4720. Muchísimas gracias, Odalis, por tan valiosa información. Y si usted cree poder beneficiarse de estos servicios, aproveche esta gran oportunidad y llame ahora mismo al número que tenemos en pantalla. Seguimos con mucho más, Ernesto. ¡Gracias! ¡Gracias!